Aquel tiempo de mi infancia yo jugaba al balambo y de tanto andar andando aprendí mientras lo hacía. La pasión que hoy en día con esfuerzo trabajé y aunque no me tenga fe yo les voy a demostrar que Santiago Corbalá volvió con mucha fuerza para mostrar esta destreza colmada de humildad. Se lo dedico mi ciudad a mi gente de valores, de la banda soy señores, soñador hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.